Decochito, huevo con camarón, salpicón, chicharrón en salsa verde o roja, bistec, al pastor y otros tantos es la gran variedad de tacos que se pueden degustar en uno de los sitios más emblemáticos de la capital chiapaneca Los tacos del kiosco ¿Cuál es tu taco favorito? Mi taco favorito es el decochito Desde que soy pequeña pues es el que más comemos aquí en Chiapas entonces para el desayuno es el taco de cochito y para la cena los del pastor Uy, el de cochito El de cochito es súper bonito Y el de menudo también, casi todos he probado, todos son riquísimos, la mera verdad invito a las personas a que vengan y vengan a probar los taquitos, acá están riquísimos y celebremos el día del taco Pues como le digo, pues yo no soy de aquí y pues a veces cuando llego pues aquí nada más un salpicón El que más sucede es el cochito, el cochito y la barbacoa ¿Por qué? Cuénteme, ¿por qué será? Porque el cochito como que es muy tradicional, los taquitos vienen, todos los que vienen tienen que probar el de cochito Piden de otro pero el de cochito no les puede faltar Se dice que en México por cada 400 metros puedes encontrar al menos una taquería Y aunque la oferta es muy amplia, cada lugar tiene su receta secreta y su propio encanto La diferencia de que cada municipio tiene sus variedades y modo de preparación de los tacos Su sazón Su sazón, todo eso No saben igual, tal vez sea la misma receta como te decía, los mismos ingredientes pero cambia mucho el sazón Tal vez el cariño, el amor, la paciencia con que se cocina tiene mucho que ver Los tacos del kiosco han sido testigos de muchas historias, inclusive las más románticas Razón suficiente para Mónica, que trata de venir siempre a este, su puesto favorito Cuando yo soy pequeña mis papás siempre me traen acá, ellos se hicieron novios desde los 14 años Entonces para ellos era igual como una costumbre, una tradición venir acá por unos tacos Y pues me lo inculcaron, porque me recuerda a mi infancia, porque además son muy ricos Porque aquí he venido toda mi vida, entonces para mí es como un buen recuerdo pero además un gran sabor En 2010 el taco fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial Por esto y más, se le ha dedicado una fecha especial y cada 31 de marzo se celebra el Día Nacional del Taco Así como ahorita, comiendo mis taquitos acá, aprovechando que venimos a la marcha de los maestros Y este es un lugar de años que lo conozco, yo soy maestra jubilada y desde hace 30 y tantos años Este es nuestro lugar que venimos a comer los taquitos, venimos y acá aterrizamos con ellos Aunque en cada rincón de México, cualquier día es digno de celebrarse con unos sabrosos taquitos Del guiso de su preferencia, y para este lugar, las ventas no hacen mucha diferencia Pero antes sí, por el Día del Taco casi no, porque todos los días celebran el taco Porque todos los días comen taco a los clientes Usualmente como tacos cuando quiero, pero creo que es un día importante porque también es parte de nuestra identidad como mexicanos Creo que el taco es algo que nos identifica y que comemos todos y que nos encanta, entonces creo que es importante celebrarlo Al ser un alimento delicioso y accesible para cualquier bolsillo, el taco es el platillo favorito para la gran mayoría de los tuxtlecos Y qué mejor si viene acompañado con un refrescante pozol de cacao Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo